lo ha llamado como la ha llamado el día de hoy, en esta zona del Sibao, específicamente. De verdad que la policía no deja de cometer errores. Es como una especie de maldición que tiene la Policía Nacional. Los celulares y las redes sociales han sido una maldición para el cuerpo del orden en República Dominicana. Esto complicó la existencia de los agentes de la Policía Nacional. Porque desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para la población civil, para la policía una desgracia, para la sociedad civil, para la población, una gran facilidad y una gran herramienta, una gran herramienta, han sido los celulares y las redes sociales. Porque cada error, cada atropello, cada atropelía cometida por los agentes del orden, generalmente queda plasmada en un video y posteriormente esto es compartido en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es constante, son constantes los errores. Es como si ya las cosas se hayan salido de control. Como que ya el alto mando policial no tiene control sobre los agentes y siempre quedan mal ante la opinión pública. Este caso del jovencito de Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros, es un caso muy contradictorio. A este jovencito lo asesinaron supuestamente en medio de una protesta. El jovencito se llamaba Nelson Luis, alias El Pinto. Y este, repetimos, fue ultimado en el sector de Cienfuegos por agentes del DICRIN, de la Policía Nacional. La versión oficial que circula es que el joven habría atracado a la mujer de un policía, desencadenando esto en que perdía la vida a mano de los agentes. Pero muchas personas de la comunidad de Cienfuegos están revoloteadas, reclamando justicia por este hecho, diciendo que eso es mentira y que ahora le quieren inventar un expediente. Sin embargo, amigas y amigos televidentes, según las declaraciones del pastor Pablo Ureña, el joven estaba caliente con las autoridades, porque últimamente había cometido varias fechorías, luego de estar andando con amigos que andaban en malos pasos. Tenemos un video, cuando las personas están protestando, vecinos, parientes, y varias mujeres agreden a los agentes, y uno de ellos le da una mofetada a una de las mujeres que la mandó a rodar, amigas y amigos. Esto es un incidente crítico porque ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Aún la Policía Nacional, teniendo la razón, como la población ya no tiene confianza en los agentes del orden público, siempre ponen en duda la versión de la Policía Nacional, aun cuando la Policía tiene la razón. Este es un hecho muy lamentable, es un hecho desafortunado, y yo quiero que ustedes miren este video, que se detengan a ver la forma en que los agentes golpean a estas mujeres, estas mujeres que están fuera de control, una fuesta con una botella, posteriormente le dan una galleta que rueda, pero ¿a quién le creemos? No le podemos creer a los delincuentes, al crimen organizado, a estos jóvenes maleducados, pero tampoco le damos credibilidad a una policía que comete errores constantemente y que ha perdido la credibilidad, porque dicen una cosa, emiten una versión en las notas policiales, en la opinión pública, y a veces es otra cosa. Escuchemos y veamos este desorden, amigas y amigos. Es el incidente con este joven que perdió la vida, escuchen bien, se dice que el joven tuvo un problema con con una persona llegada a la policía, eso es una de las versiones, y la policía se puso para él, los agentes cercanos, pero hay un pastor que dice que el joven andaba en malos pasos, sin embargo, sin embargo, los residentes del sector dicen que no, ¿a quién le creemos entonces? Pero ya la nota policial saldrá, el joven está muerto, y a nosotros solamente, ¿qué nos queda? Creer en la policía. Bueno, tenemos una intervención telefónica, vamos a tomarla. Buenas noches. Mi hermano Chiqui. Hermano, estás en el aire, buenas noches, Leo Taveras. Gracias, hermano, sinceramente, primeramente, buenas noches a la región del noroeste, nuestra provincia, hermano Mirabal. Porque siempre veo televisión, cuando tengo mi tiempo, porque más es de noche, porque de día casi mente no puedo. Sí. Pero entiendo yo de que el presidente Luis Abinader, que es el representante de todos los poderes armados, el presidente Luis Abinader debe de reunirse con el jefe de la policía, con el ministro de las Fuerzas Armadas, y con todos los fiscales del país, porque el jefe de todo esto, ¿por qué es que se le está saliendo de la mano al presidente y esto no va bien? Peligroso. Chiqui, usted lo estoy diciendo, no va bien, por la sencilla razón de que mira lo que le están haciendo a los médicos, llegando a su casa y le entran a palo la policía, y eso es un irrespeto a los médicos. Cierto. Gracias, Leo. Entiendo yo que el presidente tiene que coger el mando. Así es. Buenas noches, Chiqui. Gracias, hermano. Tenemos otra intervención telefónica. Buenas noches. Baja el volumen del televisor, por favor. Para escucharte. Oye. Sí. Tampoco uno se puede dejar y matar en su casa, porque la policía va a ir a matar a los policías, a la gente. Lleva a uno a dejar y matar en su casa. ¿Eh? Bueno. Eso es. Esa gente del público no podía ir a agribir a los policías ahí. Sí, fue un abuso. Con botellas. Con botellas. Fue un abuso, es cierto. ¿De dónde nos hablas, hermano? No, tú crees que no es un abuso. Totalmente de acuerdo contigo. ¿De dónde nos hablas? De Puerto Plata. De Puerto Plata. Gracias, hermano, de Puerto Plata. Bueno, tenemos una intervención acá en el canal, en el estudio. Bueno, buenas noches. Buenas. Bueno, se nos cayó. Que nos llame nuevamente el amigo o amiga televidente que se quería comunicar con nosotros. Pueden llamarnos directo acá. Tenemos la intervención aquí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Adelante. Adol, le hablan del aguacate. Del aguacate. Adelante, hermano. Sí. Lo estoy observando y en realidad que no sabemos en quién vamos a creer. ¿En quién vamos a creer? Porque la sociedad está por vida. Está muy por vida. Ellos tenían que respetar a la uniformada, por favor. Ahora, cosas que ellos hagan mal hechas, tenemos que repudiarla. Pero eso es su cuartel, esa es su casa. Es cierto. Está bien. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias. Tenemos una intervención telefónica acá. Buenas. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Buenas, buenas. ¿Cómo tú estás, chiqui? Bien, bien, hermano. Adelante. Chiqui, mira, déjame hacerte una corrección. Sí. Tú eres un muchacho joven y te admiro tu programa. Gracias. Déjame decirte algo que tú acabas de decir. Tú dices, tú dices algo, pero yo sé que tú lo dices para quedar bien, pero no debe de ser así, chiqui. Sí, hermano. Tenemos que creer, creer las versiones que nos dan, no. Tú como comunicador, tú como periodista, tu deber, tu deber, tu deber, es investigar para tú a nosotros, la población, dando una veracidad de los hechos, Orlando Martínez, ¿me entiendes? Tú como periodista comunicador, investigar para traernos a nosotros lo que te está moviendo, lo que todavía veamos en tu programa, decirnos, esto pasó así, 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 porque tú lo investigaste. Tú me estás diciendo. Sí, sí, sí. Yo tengo que creer, claro, que el muchacho está puesto, no, 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 negativo, bajo ningún concepto, eso es aceptable. No, 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 investigar, para tú mañana traernos a nosotros, la población, pasó esto, esto y esto y esto, ¿y quién lo dice? Lo digo yo, porque yo lo investigué. ¿Tú me entiendes? Sí, este, bueno, gracias por la, gracias por la apreciación, pero, gracias por la apreciación, pero es un caso que ocurrió en Santiago, y siempre hay versiones, siempre hay versiones, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, creer en la versión oficial, lamentablemente, y ponemos la versión en duda, porque la policía ha estado sumamente cuestionada, eso es lo que pasa, tenemos la intervención, buenas noches, bueno, se nos cayó la llamada, que nos llame nuevamente, el amigo televidente, la gente puede seguir interactuando con nosotros, nos puede seguir llamando, tenemos un texto, vamos a nuestra línea de WhatsApp, del número 9075, tenemos un texto, en nuestra línea de WhatsApp, bueno, vamos primero a tomar la llamada, buenas noches, Buenas noches, Chiqui, adelante hermano, Chiqui, oye, prácticamente, hay que ponerte, hay que ponerte, en el dolor, de las personas, que están agredidas, porque, porque eso es grande, cuando tengo, un hijo, y que un policía, vaya y lo pase, cualquiera, hay que hacer detrás de arriba, también, para que mate a uno, yo te lo digo, la desesperación, y yo no quisiera, ¿sabes? Sí, gracias, gracias, sabe el que le pasa el problema, vamos a abrir,